La bancada de Movimiento Ciudadano anunció su propuesta preliminar de ahorro y austeridad en el Congreso del Estado, que tendría que ser atendida en la legislación entrante. La propuesta incluye la reducción salarial. Clemente Castañeda, quien fue anunciado como el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, se dijo confiado de que las demás fracciones aceptarán la propuesta. ¡Gracias!